Amada familia de Irving, de Dallas, Texas y alrededor, te saluda y bendice desde Las Vegas, Nevada, tu amiga Olga Briskin. El Templo Cristiano Ágape y la Pastora Gloria Hernández te invitan a nuestro gran congreso para damas Crece, el viernes 25 y el sábado 26 de octubre en el Monte Lebanón de Cedar Hills, Texas. Tendremos talleres, danza, testimonios, mariachis y sobre todo alabanza a nuestro bendito Señor Jesucristo. Para más información sobre este congreso para mujercitas, llámanos al teléfono 469-831-5467. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!